¡Suscríbete al canal! Mira qué bonita, porque tú tienes muschomorro, muschomorro, ¿me has pillado? Tú sí que eres chomorro, tú sí que eres chomorro, lo que me importa del musch a mí son... Pero fíjate primero, antes de nada, vamos a hacer un minuto de apreciación de las cartas de Fournier dedicadas... Al chiquiteo. Temática Euskadi, porque dicen que el origen del musch está en Euskadi desde hace más de 200 años, siempre hay gente que dirá lo contrario, pero desde luego que es un juego de cartas súper asociado a nuestra tierra, dime que no. Vamos, los amarrecos. Amarre... Tú no sabes jugar, es que amarrecoac dirá... Bañaster dirá, chichirioac, garbanzos, garbanzos, ¿por qué? Bueno, o depende, en mi casa han sido lentejas, trocitos de papel albal, fichas del parchís, del bingo... No me pierdas esto, que tiene su propietario ya, tiene su propietario. Vamos a hacer un cremoso de garbanzos, ¿vale? De amarrecos. Con unas anchoitas de temporada, que vamos a meter en salsa ponzu, luego las vamos a dar a la planchita y las vamos a poner encima de ese cremoso de garbanzo. Vale, es como un hummus templado, ¿vale? Muy bien. Y luego, además tenemos pispás, porque hoy es el día mundial del atún. Eso es. Y vas a cocinar un paté de atún. Eso es. Toma ya. El atún, yo creo que, o sea, las latas de atún son una de las cosas que hay en todas las casas. Luego hablaremos mucho sobre las latas de atún y sobre todo sobre el precio justo de las latas de atún, que nos iremos con Iñaki. Perfecto. Pero ahora lo que nos toca, que es el cremoso de garbanzos, el cremoso de amarrecos, con anchoas y salsa ponzu. Vale, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para hacer la salsa ponzu lo que vamos a hacer es reducir el mirin, que es este el vinagre de arroz, a la mitad. Ahora, una vez reducido, le vamos a añadir soja y el zumo de los cítricos que aquí ves. De los cítricos, venga. ¿Vale? Ahí, una vez que esté templado y casi frío, vamos a meter nuestras anchoas. No cualquier anchoa. No, estas anchoas que tenemos aquí, que veis aquí, son las anchoas preferidas de los jugadores y jugadoras de la Real y del Atleti. Bueno, son anchoas del catábrico. Están en nuestras pescaderías BM y te las preparan como quieras, abiertas para rebazar, sin espina, para poner en vinagre, lo que tú quieras. La mejor anchoa del catábrico en BM. Eso es. Y la fuerza de nuestros equipos. No hay excusa, no hay excusa. Así andan nuestros equipos. Esto es lo que mete gol. Sí, eso es. Ese omega 3 ahí. Pues ese omega 3, a ver si arzaban de sella rápido y tal. ¿Y qué? ¿Qué hay que comer anchoas del BM? No te metas, no te metas más. Venga, vamos allá. Voy a preparar la verdurita también, porque vamos a rehogar los garbanzos. ¿Vale? ¿Por qué no lo hago pequeño? Porque lo voy a triturar. ¿Qué más te da? No me va a volver loco. No me va a volver loqui. Todo loqui. ¿Vale? Entonces, vamos a rehogar un poquito para los garbanzos. Vamos a hacer una especie de sofrito. Así. ¿Vale? Así. Bueno, hablando de lo que comen o no comen, y de las dietas, hemos recibido un mensaje de audio de Merche de Basauri que me ha parecido muy interesante. Vamos a escucharlo. Vale. ¡Au, Pabicote! Soy Merche de Basauri y quería hacerse una consulta. Bueno, esta está más enfocada a Gaby, pero me encantáis los dos. Estoy siguiendo una dieta para perder peso. Y me pone, me indica la dieta que coma algo cada tres o cuatro horas. Lo que me pasa es que a veces no tengo hambre cuando me toca comer. Y entonces me planteo la siguiente duda. ¿Tengo que comer aunque no tenga hambre o mejor lo dejo pasar y eso menos que como? Oye, es que ricasco por adelantado, ¿eh? Que sois maravillosos. ¡Qué maja, Merche! Buena pregunta, ¿eh? Sí. A ver, lo primero que el nutricionista que te haya pautado esa dieta tendrá sus motivos. Yo siempre recomiendo cuando me preguntéis cosas de, estoy haciendo una dieta de no sé qué, y que es que lo consultéis, porque siempre tiene que haber un motivo. Lo digo porque yo, por ejemplo, en consulta, hay gente a la que ya expresamente le digo, mira, yo te voy a ordenar esto en cinco, seis comidas, cuatro comidas, las que sean, pero tú un poco vete con la apetencia que tengas. Normalmente, en este caso, cuando se hace esa recomendación de, yo te lo dejo organizado, pero haz un poco lo que tú vayas sintiendo y lo que te apetezca, o sea, es decir, si tienes hambre o no tienes hambre, suelen ser personas que de base ya tienen una conexión con su hambre y con su saciedad bastante completa. Que os parecería una tontería, pero un problema que nos encontramos en consulta habitualmente es que nos centramos mucho más cuando hablamos de comer sano en lo que tengo que comer más que en lo que de verdad me apetece comer. Y entonces, muchas veces, hasta que estamos trabajando esa sensación clara de si como o no como, o espero un poco o tal, pues a veces suele ser un buen recurso, por eso igual a ti, Merche, te lo han puesto, respetar las comidas aunque no tengas hambre. Hacer un esfuerzo. Sí, o sea, a ver, si estás a punto de reventar, no, pero si no tienes hambre especialmente, a veces, depende en el caso, suele ser interesante que coman algo. Por ejemplo, mira, una herramienta que yo suelo utilizar en consulta que a mí me parece muy sencilla es el termómetro de la barriga, le llamo yo. A ver. Entonces, el hambre y la saciedad, digamos que es como si fuera una escala, te lo puedes imaginar como quieras, ¿vale? Va de cero a diez. Cero es el hambre que afortunadamente ninguno de nosotros probablemente ha experimentado, que es el hambre, pues eso, casi que te estás muriendo de inanición. Y en cambio, el diez es el llenazo absoluto. Es esa sensación de, no me puedo ni mover, qué pechada. Hay gente que experimenta sudores fríos, ganas de vomitar, incluso calambres, que se puede parecer hasta una indigestión. Eso es el diez, digamos, de saciedad. Entonces, lo que se recomienda es que tú empieces a comer, siendo el cinco ni para adelante ni para atrás, se recomienda que empieces a comer en el cuatro. O sea, es decir, con un poco de gusa, con un poco. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces? Que nos sentamos a comer en un dos. O sea, tengo un hambre que me muero de hambre. Ah, o sea, vale. ¿Me entiendes? Entonces, ¿y por qué a veces es difícil y nos vamos hasta el dos? O sea, el cero es no tengo hambre. No, el cero es me muero de hambre. El cinco estoy templado y el diez es voy a vomitar. Entonces, lo que se suele recomendar para hacer un buen ajuste de la ingesta es ir más o menos entre el cuatro y luego parar de comer, que esto es lo importante, en el seis o en el siete. Me estoy llenando. Estoy bien, puedo aguantar otras dos horas sin comer, me he quedado bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí entran muchos factores y variables culturales. Por ejemplo, a nosotros nos han educado, a la mayoría de nosotros, te comes lo que te has servido. Hasta que no te lo acabes, no te levantas. Muchos de nosotros y nosotras comemos súper rápido, mirando al... O sea, hay muchos factores que confunden y te desconectan de las sensaciones. Por eso quizás, Merche, volviendo a tu pregunta, pues igual en tu caso, tu nutricionista lo que ha querido es volver a entrenarte un poco en llevar un poco ese orden. Bueno, pues tener trabajando todo el rato, ¿no? Pero acordaros de esto, si os apetece entrenar esa habilidad de quedarte bien y no tener dolores de tripa y comer bien y comer lo que tienes que comer, acordaros de eso. Podéis tener un pequeño bloque de notas y hacer una pequeña reflexión antes de comer, después de comer y lo vais viendo. Es un ejercicio que a mí me encanta. Bueno, yo lo que tengo es, haciendo el sofritito para los garbanzos y estoy haciendo el zumo de cítricos para la salsa ponzu, que lleva el mirin, la soja, si quieres añádele la soja ya, que ya me ha reducido el vinagre a la mitad. ¿Aquí? Aquí, aquí. Y le voy a añadir los cítricos, ¿vale? Los cítricos. Le voy a dar un hervorato todo junto. Lo voy a colar bien, pero lo que voy a hacer es rallarle un poco de lima, ¿vale? Rallarle un poco de lima, pero luego, después de haber colado. Para que le des ese saborcito. Fíjate. Ahora, que esto tenga un hervor y ya lo sacamos. Que esto es donde vamos a marinar nuestras anchoas. Vale. ¿Vale? Te he subido un poco el fuego, ¿eh? Vale. Desde que me diste la chaquetilla del viernes estoy... Estás en casa... Bueno, entro por las puertas, en sentido literal y figurado. Sí. En sentido literal está el corazón. Bueno, este sofritillo, ¿qué podemos hacer ya? Pues le podemos añadir los garbanzos, ¿vale? Garbanzos en conserva o garbanzos cocidos. Yo soy súper fan, ya sabes, de las conservas de garbanzos. Vale. Entonces aquí, curry, comino, ajo en polvo y pimentón. ¿Vale? Una cucharadita cada. Ahí. Así. Y así. Cocinamos. Perfecto. Mira, hablando de que me encantan los botes de garbanzos, unas cosas que muchas veces lo que suele ocurrir es que tenemos nuestras despensas y tal y cual, muchas veces cuesta saber, pues eso, precisamente cómo controlar la caducidad, que no me paso porque los ponemos en otros botes y tal y cual. Si una vez que cambias un producto de la bolsa, ¿qué es lo que pasa? Eso es. Entonces, Concha Castro nos pregunta, Aupa, soy una maniática Concha de Castro. Concha Castro. Aupa, soy una maniática del orden y me encanta verlo todo en su sitio, me da mucha paz. Pero cuando se trata de comidas, me entran dudas con muchas cosas. Os cuento una. Tengo unos botes preciosos para pasta, legumbres, azúcar, pero claro, voy llenando con huevo cuando se va acabando y lo viejo queda abajo. ¿Debería vaciarlos primero? ¿O debería mezclar y mejor acabar antes lo que hay? ¿Sois de lo que no hay, desde luego? Responde, pues quién va a ser, Tamara Calvo, nuestra organizadora profesional. Hola, mi nombre es Tamara Calvo y soy organizadora profesional. En respuesta a la pregunta que nos ha hecho Concha desde Castro, cuando utilizamos botes o tarros para almacenar comida y hemos comprado uno nuevo porque ya se nos está acabando, lo que tenemos que hacer es primero vaciar el contenido de ese recipiente, verter el nuevo paquete que hemos comprado de comida y después echar lo que habíamos vaciado. De esta forma consumiríamos primero lo que más tiempo llevaba y lo que caduca antes. Es importante, ¿eh? Sí, lo importante es no mezclar. Eso es lo importante. Bueno, salsa ponzu, la colamos. Y mira lo que he puesto, poner un poco de corteza de lima, ¿vale? Colamos y aquí es donde vamos a meter nuestras anchoitas, pero vamos a dejar enfriar un poco, porque mientras tanto, mientras tanto, las vamos a limpiar. Así, un agua. Voy a poner dos aguas por si acá. Así. Aquí voy a echar las tripotas. Anchoas. Lo que os decía, ya sabemos que en el B- nos las van a limpiar como queramos, pero para el que se las quiera llevar limpias y decidir en casa, lo que hacemos es metemos el dedo por la tripa, ¿sí? Quitamos la tripa y cortamos la cabeza. Aquí tenemos que decidir que van a ir a fritas, enharinadas. En nuestro caso, la vamos a abrir. Pues con el otro dedo, echamos hasta atrás y desde el centro cogemos la espina. Y con este dedo, para un lado, para otro. ¿Queremos dejar la cola? Tac. ¿Vale? Luego las pasamos por agua, ¿vale? Muy bien. Otra vez. Vamos a ver, segunda. Dedo en la tripa, sacamos, llegamos a la cabeza y tenemos las tripas aquí. Es más maña que fuerza, ¿no? Cortamos. Venga. Hemos decidido que no son para freír. Si fueran para freír, pasamos por agua y ya está. Son para marinar o para rebozar o para hacer a la plancha. Quitamos, metemos, para aquí, para aquí, cortar. Lo que hacemos es, fijaros, así, o debajo del grifo, poquito a poquito, ¿eh? Quitar un poquito las tripas y fijaros. La otra así. Quedan perfectas. Perfecto. Tres, un chef. Vamos allá. Vamos. Impresionante. De chefs va la cosa del siguiente juego opinativo. Perfecto. Mientras vas limpiando las anchoas, te lo voy a amenizar con un juego que yo muchas veces me he preguntado esto de gente famosa, pues, por ejemplo, ¿qué sería Cristiano Ronaldo si no existiera el fútbol? ¿A qué se dedicaría? ¿No? Estas cosas a mí me tienen su gracia. Eso es lo que vamos a jugar, pero en esta ocasión vamos a jugar con chefs. O sea, tenemos aquí diferentes, debajo de cada gorro de cocinero tenemos un... Un chef. Un chef, una pareja de chefs. Y vamos a tener, y aquí en las cartas, diferentes profesiones que no tienen nada que ver con la gastronomía. Entonces, vamos a tener que ver qué le pega más a qué. ¿Vale? Bueno, aprovecho que os puedo contar que nos acercamos a la semana en la que cumplimos mil programas y alguno de estos que vais a ver aquí nos van a acompañar. ¡Chan, chan, chan! Hemos tenido la suerte de que nos acompañen. O sea, que... Cool. Bueno, tenemos para la primera pareja, que no sabemos quién es, animador de crucero y youtuber de deporte extremo. Pero, o sea... ¿Quién será? Buenas profesiones, ¿eh? Sí. Carlos Argueñano y Joseba Argueñano. ¿A quién le mandamos al crucero y a quién le ponemos de comentarista? Yo creo que al padre le mandamos al crucero y Josebita de deporte extremo, ¿no era? Ah, bueno. Claro, no le vamos a tirar a Carlos. No, pero youtuber de deporte extremo. O sea, que se grabe haciendo deporte extremo. Claro, es que a Carlos no le veo tirándose en parapente y así. No, y Joseba, además, está en forma. Sí, sí, sí. Y a Joseba le va a la marcha. Venga. Bueno. Jo, animador de crucero Carlos Argueñano te puede morir de risa. Vale, diseñador de moda y magnate inmobiliario. Uf. A ver. Uf, Ander. Ander González. ¿A yo? Y Javi Sierra. Hombre, yo creo... Tú, magnate inmobiliario. Hombre, si es lo que más te gusta, Idealista. Sí, ya, Javi. O sea, no hay cosa que más le guste a este hombre, ni a mí, también he de decir, y a ese que se ríe de ahí, que jugar a Idealista. Que es el portal este de pisos online para fantasear. ¿A que sí? Sí, sí, sí. Y Javi Sierra es un hombre que le gusta mucho la moda, hecho de modelo, tal, o sea, que le pega bastante. Está bien. Magnate inmobiliario, te imaginas, con todo el power. ¿Sería? Ahí. Comando hormigón. Comando hormigón. Venga, ¿relojero o un rollo lobo de Wall Street? Son dos cosas muy diferentes, ¿eh? Vamos a ver. Yo sé quién va a salir ahí. Sí, a ver, ¿quién crees? El lobo de Wall Street, ¿quién es? ¿Tienes a un cocinero lobo de Wall Street? Yo creo que sí. ¿Quién? The King of Kings. Yo creo que es Martín. Martín, es que es súper empresario, además. Pues mira, verás a Tegui y a Durif. Entonces, a Durif... Pero a Durif, relojero. A Durif, relojero. Sí. Yo no le conoces más. Sí, haciendo cosas como de... Sí, como relojes de artista. Sí, le puede pegar. Desde luego no le veo a Andoni pegándose con los de Wall Street. No, ahí le veo a Martín. Bueno. Galerista de arte y filósofo. Es que filósofo hubiera sido Andoni. Espera, espera, que salga. Hay otra pareja, hay otra pareja, tranquilo. Eneco Hacha y Elena Arzak. Pues Elena Galerista y Andoni. Ah, bueno, Eneco Hacha, filósofo, también. También le gusta mucho. Tiene una parte, sí, sí, de conciencia. Artística. No, de conciencia social. Fíjate en su restaurante y todo, ¿no? Ah, mira, es que ellos te sacanían en su libro esta foto. Es que es ese rollo. Ya. Ese rollo. Uf, modelo de pasarela. Uy. Oh, mama, este roncero por lo menos, que está súper en forma, ¿no? Pero estamos en Bass Country. Sí, bueno. Yo no sé. Mago en Las Vegas. Mago en Las Vegas, tío. Eso tú. Igual salgo yo. Eso tú, te encantaría. Otra vez. Ya, pero no es lo que te gusta, es lo que te pega, es lo que se te daría bien. David Muñoz y Jordi Cruz. ¿Y cuál era? Mago o... Mago o modelo. Yo le veo más a... Le veo más a David Muñoz de modelo. Y a Jordi Cruz de... Piénsalo, tranquilamente, piénsalo. Un rollo David Copperfield, como muy elegante. Eso, ¿quién? Jordi Cruz. Que sí, hazme caso, que sí. No, no, porque sorprende más la cocina de David Muñoz. Ya, pero que no cocinan, copón. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que Mago, David Muñoz y Jordi Cruz es un guaperitas, tío. Sí. Sí, ya está. Pues muy basiquito, ¿no? Bueno, es lo que hay. No, digo, no Jordi Cruz basiquito, sino tú dándole lo fácil. ¿Te parece más guapo Jordi Cruz? Pues modelo. No sé, chico. O así de esas, oye. No sé, veo más espectáculo en David Muñoz. Venga. Atención, ¿eh? Veo tus dúplex y subo a Policía y Misionero. Atención. Policía y Misionero. Misionero, me parece. O sea, a ver. Buah, impresionante. Alberto Chicote y José Andrés. Pues ya está. Ese es fácil. ¿Quién hace de policía siempre? Chicote. Ah, bueno, ya. ¿Y de quién ayuda? Les va el pelo, les va el pelo, es verdad. Ojo, pensaba que iba a ser un poco más, más... O sea, imagínate. ¿A quién le mandas a Carlos o a Joseba? Uno Misionero y el otro Poli. Eso tiene más gracia. Sí. Ha puesto muy basiquitos. Muy fácil. Marquitos. Pero es gracioso, ¿eh? Un magnate inmobiliario. No está mal. ¿Eh? Ya haríamos algo, ¿no? Sí, venderte. Oye, ¿eh? ¿Venderme a mí o venderte tú? No, venderlas a las casas. Bueno, fijaros, vamos a hacer una situación. Voy a llevar a triturar mis garbanzos con tomate y todas las especies, ¿vale? De aquí va a salir una especie de crema templada. Tengo las anchoas, que lo que voy a hacer es meterlas dentro de la salsa ponzu. Pero está caliente todavía. Si las meto ahora se va a cocer. Vale. Necesito un poco de frío. Cinco minutos y volvemos. Con las anchoas en la salsa ponzu. Y la cremita pasada. Muy bien. Venga. Bueno, vemos. Fijaros, ¿eh? Cómo ha quedado el cremoso de garbanzo. Que es lo que vamos a utilizar para la base de nuestro plato. Ahora lo que nos queda es hacer las anchoitas. Antes de que vayas a hacer las anchoas, si te parece, ya que nos van a hacer también un cremoso, una crema fina de garbanzos con morro y sepia en la Escuela de Hostelería de Leyoa, vamos a ir a verlo. Vale. Yo las voy secando. Perfecto, porque tú eres muy de coger ideas en el último momento. Venga. Nos vamos con Michel de Zouda. Onguieto Ríe, equipo. Bienvenidos a la Escuela de Hostelería de Leyoa. Me llamo Michel, tengo 29 años y ahora mismo ya estoy terminando mis estudios de grado superior de cocina. A lo largo de esta experiencia de dos años que he vivido aquí en la Escuela de Hostelería, pues me quedo con todo lo que he aprendido, con todo lo que he visto. Hay unas instalaciones brutales, no las he visto en ningún sitio que he ido a trabajar. La verdad, y eso que he estado en bastantes sitios, hoteles, restaurantes, bares chiquitines incluso. Y la verdad que los profesores, los compañeros de clase, las amistades que hacemos, es todo una pasada. Qué contento de estar en el cole. Estamos aquí ya en el aula de demostraciones de la Escuela de Hostelería y vamos a hacer una crema fina de garbanzos con morros y sepia. Vamos a empezar la receta. Hemos tenido los garbanzos y las verduras de condimentación y los morros durante más de dos horas cociéndose poquito a poco. Y vamos a extraer los morros, le vamos a añadir sal y pimentón para darle el gusto. Y vamos a ir enrollando poco a poco encima de papel albal. Y los vamos a dejar luego enfriándose para que la gelatina haga su efecto. Como no tenemos tiempo suficiente como para dejar que se enfríe, ya tenemos uno que tiene una forma parecida. Ya está frío. Y lo que vamos a hacer es cortarlo en rodajas finas que luego pasaremos a marcarlo en una sartén con fuego muy fuerte y un poquito de aceite. Un consejito, a la hora de marcarlo, que la sartén esté muy caliente y dejamos que le salga la costrita. No lo muevas. ¿Por qué? Porque se va a deshacer. Una vez ya los morros hechos, ahora vamos al siguiente paso que es hacer la crema fina de garbanzos. Este es el puchero donde hemos sacado los morros. Aquí tenemos ya los garbanzos con todo el saborcito. Y para hacer la crema vamos a añadirle la salsa bizcaína que tenemos ya hecha. La removemos bien, que se mezcle todo. Y la vamos a pasar ahora con la turmix. Vamos a pasarlo por el chino y una cazuela para quitarle esos grumitos que le puede quedar. Y nos quede una crema lisa y fina en boca. A mí la cocina me gusta desde chiquitín. Empecé a hacer mis primeras peripecias a los 7 o 8 añitos. Y descubrí que era lo que me gustaba. Y la mayoría de mi cuadrilla han estudiado aquí en la Escuela de Astelería de Leyoa. Y me metí aquí. La verdad que ha sido un acerto. Ahora solamente nos queda para emplatar, marcar la sepia que hemos hecho a baja temperatura. Para darle un color dorado y bonito. ¡Qué maravilla! Buenas cenas, ¿no? Que en la Serena siempre necesito gente que me manden de Leyoa, joder. Que necesitamos equipo joven y con esas ganas. Una vez terminado esto, después de las prácticas, me gustaría irme fuera, poder ser fuera de Europa. En Latinoamérica siempre me ha gustado, de joven estuve por allí un par de meses de mochilero. Y me gustaría volver, la verdad. ¿Ves? Es que todo el mundo se viene de fuera. Con lo bien que se vive en Donosti. Siempre estamos igual. No, pero luego quiere todo el mundo también venir aquí. O sea, nadie está a gusto donde está. No son viejos ya. Vale, pues ahora vamos a emplatar. Vamos a poner una capa de morro, otra de sepia, otra de morro y otra de sepia. Alrededor vamos a echar la cremita de garbanzos. Una vez echada la crema, vamos a ir a lo que viene a ser a los elementos de guarnición. Que son los tomates cherries infusionados en salsa de soja y jengibre. Y la cebolla roja encurtida en zumo de mandarina. Buena ración está poniendo, ¿eh? No, no, que además el puré de garbanzos... Por eso, por eso. Sí, sí, sí. Bueno, y los morros y la sepia, ni te cuento. Bueno, bicote, pues nada, este es mi plato. A mí ya me queda poco para volar aquí, pero bueno, ya sabes de dónde estamos. Nada, agur y es que... Me queda poco para volar de aquí. ¿Qué ganas tiene este? ¿Qué ganas? Es curioso, ¿eh? Lo que decías tú, lo de la... Todos quieren irse fuera. Todos quieren irse fuera, pero también aquí viene mucha gente. Sí, pero yo lo que quiero es hacer... Bueno, el basculinari center no tiene mucha gente. Los del basculinari center se van fuera también. ¿No tienen muchos alumnos internacionales? Pues la juventud se quiere irse fuera. No quiere quedarse a trabajar aquí. Pero la juventud de fuera querrá venir a trabajar aquí, digo yo, ¿o qué? Pues yo no encuentro gente. Ya, chico. Bueno, pues nada. Lo digo, ¿qué estoy diciendo? El número de... O el bufón de... ¡Daludidos! 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 Venga. Una cosa importante, a mí no me gusta hacer las anchoas por los dos lados. Las vamos a hacer solo por un lado. Vale. Y otra cosa importante es que no tienen sal, porque la sansa ponzu, gran parte de la sansa ponzu, es soja. ¿Vale? Venga, entonces lo que vamos a hacer es... Huele fenomenal. Coger así un poquito de crema. Ahí. Otra vamos a echar. Así. Vamos a coger un poquito más de aceite. Ahí. Y cuando ya vaya cambiando el color, ya ves que ya no están rosas. Ah. Ya están blancas. Eso es que está hecho. ¿Qué es esta? Lo que hacemos es... Huele fenomenal. Vamos a coger estas pequeñitas. Las vamos a probar. Aquí. Pero esta. ¡Qué maravilla! Ahí. Esta. Ahí. ¿Qué es lo que hacemos? Esta vamos a sacarla también. Me recuerda mucho a un platito que nos hizo Canales en el Euskalduna un año. Siempre te acuerdas de ese plato. Sí, sí, me parece que estaba buenísimo. Siempre te acuerdas de ese plato. Estaba buenísimo y lo tienes siempre en la carta, porque lo he visto. En el programa de verano hicimos también y también te acordaste del plato, del pincho. No sé si era plato o pincho que hicimos o que hizo. Y luego cocinar con Fernando es que tiene mil historias. Da gusto. Bueno, oye, pues nada, invítale en verano, chico. Vale. Encantado. Encantado. Aunque este estará haciendo surf a tope. Es un Loki. Es un plato cremoso de garbanzos con anchoa y salsa ponzu. Súper saludable. Me gusta. ¿Por qué? Porque tiene dos fuentes proteicas diferentes. Tiene la parte de la anchoa, que es la fuente proteica del pescado. Y luego tiene la proteína vegetal. Tiene animal y vegetal. La proteína vegetal del garbanzos es una proteína completa y hace que el valor calórico también con las grasas buenas, que es el otro aspecto que me gusta mucho de este plato, hace más o menos que por ración lo que está sirviendo antes, pues tenga unas 350 kilocalorías. Esto no puede ser que está poco hecho. No, me da pena. Pero bueno, ya comeré. Ya soy como jugador de la radio y de la aletí. ¿No me notas? ¿Qué brilla? ¿Estás? Que se te van los pies, hijo. Que se te van los pies. Se te van los pies al pispás, que no nos movemos de aquí, ¿eh? Vamos a hacer un paté de atún. Bueno, va a hacer un paté de atún. Bueno, después del cremoso de garbanzos. Vamos a homenajear el Día Internacional del Atún, nada más y nada menos, porque si algo es importante, y de hecho lo hemos intentado que se note en este programa, es el pescado en nuestra alimentación. Es algo maravilloso. Y fíjate cómo se las ingenian para repoblar un lago que se había quedado sin peces con un camión cisterna, vas a flipar. A ver. Un poquito de salsa picante, un poquito de salsa tomate, huevo cocido y aceite. Va a quedar como un untable. Un paté, un paté, un paté va a quedar. Vamos a hacer unas tostas, así girando un poquito el pan, ¿vale? Para luego darle. Y lo que vamos a echar encima, luego es un poquito de picante, unas aceitunas y un poco de cítrico. Qué bueno. ¿Vale? Vamos allá. El atún y las aceitunas... Bueno, y el atún en general, el atún en lata al natural. A mí me recuerda un poco la cebolleta, me gusta mucho. A mí me encanta. Y además, mira, pues embarazada, hay bastante lío con este tema, por el tema de... De las conservas. Más de los metales pesados, por ese tema. Porque los túnidos en general, ya sabes que cuando el pez grande se come al pequeño, se come lo que hay en el pequeño. Eso es así. Si yo me como una anchoa, me como lo que había dentro de la anchoa. Sí. Entonces, al final, los peces grandes, los túnidos, sobre todo el atún rojo, es una especie que son bichardos muy grandes, pues acaban acumulando mucho metil. Metil mercurio en su carne. Entonces, por ejemplo, en el embarazo, el atún rojo se desaconseja. Pero si estáis embarazadas como yo y os apetece consumir atún, una buena opción es el atún claro, que suele ser el que se suele utilizar en... Con nuestro bonito. En lata. O el mejor, 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 porque es una especie más chiquitina y, por lo tanto, yo acumula menos mercurio, el bonito del norte. Eso es. Bueno... Ah, perdón. Dime. No, no, no. Nada, yo voy a ir añadiendo lo que veis aquí, ¿vale? Vale. El atún en lata, el huevo... El huevo. Y las especias con el tomate y el aceite. Dos pimentones. Perfecto. Vale, picante. Mientras tanto, vamos a preguntarnos otro aspecto colateral del atún, que es, ¿cuál es el precio justo de una lata de atún? Pues claro, no es lo mismo atún que, como decías tú, qué bonito del norte. Vale. ¿No? En migas, en trozo, en ventresca. No es lo mismo ventresca que otra parte del atún. Eso es. Bueno, nos vamos a ir a Bilbo, a preguntar de algo que sí sabe la gente de Bilbao, que es sobre el atún, sobre el bonito y sobre el precio. Vale. Día bonito para un bonito del norte. Lunes, Día Internacional del Atún. ¿Cuál sería para vosotras y vosotros el precio más justo de una lata? La de toda la vida, al natural. Hoy hablamos de la conserva más extendida en el planeta, sin darles la lata. Pero, ¿atún o bonito? Que estamos en el norte. Atún, 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 atún. Atún, atún. Es verdad. Bonito siempre sube un poco más. Sí, sube un poco más. No, no, 1,20. Para mí, el precio más justo de la lata puede llegar a rondar entre 35 y 40 céntimos. Sí, 40, 50. Es que luego te pones a escurrir y queda nada. Para mí, el precio más justo, pues unos 12 euros, pero bueno, depende de la lata. Normalmente, además, son packs de tres y así, ¿no? No es lo mismo en aceite de girasol que de oliva. Y ahora hay en caldo. Ahora hay en aceite. En el natural. En el natural. Que para el natal, lo ñaquí, primero hay que pescarlo, que esto no viene a ser solo. Bueno, lo más justo para mí, no sé, pero yo creo que vale un 80 por ahí. Yo diría uno 50 por lata. Atún, turun, 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 turun. Turun, turun, tero. Día internacional del atún. Pero hasta del atún hay día internacional. Sí, Jasi. ¿Sueles consumir mucho atún? Sí, el que viene en lata y te regalan una. O sea, el que viene en pack y te regalan una. Tres más uno. Me saca de cualquier apuro, que viene mi amiga de Canarias y digo que la pongo pues atún con un poco de cebollita y oye, de maravilla. Es con cebollita y maonesa, es un bocata de chimpu. Soluciona mogollón de cenas, yo en la ensalada, yo voy a tu proteína, pim pam. A Michael le encanta tortilla de atún. A mí también, en casa con ajos. Tortilla de atún con queso. En mi casa, ¿sí? En mi casa siempre con ajos frescos. Mira, mi mejor receta es patata cocida, huevo cocido, arroz cocido también, lata de atún, un poquito de aceite de oliva en crudo y vinagre. A mí lo que me gusta es hacer la ensaladilla dentro de la lata. Y ya tienes el bolobán. Exactamente. Vale, ¿alguna canción con atún? Soy más de heavy metal. ¿Sí? Sí. ¿Hacemos una? Venga. Yo el heavy es que me sacan de zangoria y estoy perdísimo. Sí, también está bien zangoria. La gente es maja, ¿eh? Tendrá el trapo, Iñaki, desde luego, porque les plantea unas cosas, ¿verdad? Según vuestras respuestas, ninguna conserva en lata es barata. La media, un euro por lata. Y en realidad me ha costado menos de la mitad. Así que un reportaje más en abocados. Los mejor conservados. Onda, pues mira, sorprendente. Siempre nos quedamos cortos y ahora nos hemos sobrado. ¿Cuánto ha dicho? Menos de la mitad. Será menos de 50 céntimos por lata, entiendo yo. Hay que elegir bien. También el tamaño, ¿eh? Porque hubo una época que por el mismo precio de repente tú eras más chiquitín. ¿Tú te acuerdas de eso? No, yo del todo al 100 a un euro. Eso me acuerdo. De la barra de pan de 100 pesetas a un euro. ¿Te acuerdas de eso? Ahora unos 66. Bueno, si es bueno el pan o ya hay que pagar las cosas también. Bueno, vamos a tener una situación. Estoy tostando un poquito de pan para mi paté. ¿Qué lleva mi paté? El huevo cocido, el atún en migas, ¿vale? Que este estaba al natural, lo que hemos hecho es quitarle el caldo. Pimentón dulce y ahumado. Y un poquito de salsa picante y la salsa de tomate, que es lo que tengo aquí. Tomate frito. Eso es. ¿Vale? Añadimos así. ¡Chup! Y lo que vamos a hacer es triturar e ir añadiendo el aceite poquito a poco para que no nos quede muy líquido. Vamos a ver. A ver, que suelta. Vale, pues ya necesitamos un poco. Bueno, vamos allá. Cogemos así, le añadimos un poco de grasa a la mitad y a ver qué nos va pidiendo. ¿Tropiezo o no tropiezo? A mí me gusta con un poco de textura. A mí también. Los patés de campaña me gustan a mí. Eso está sobrado. Me pasa igual también con los pasteles de pescado, que me gusta que tengan, que lo muerdas y digas, vale, esto lleva... Hay pez. Sí. Hay pez. O sea, no es como una salchicha Frankfurt de plástico. ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale. Lo que voy a hacer es probarlo de sal. ¿Vale? A ver. ¡Buah, qué gustoso! Bueno, pues quédate con ese sabor y ayúdame a descifrar estos revueltos. Te ha gustado, ¿eh? Qué bueno. Ayúdame a descifrar estos revueltos de letras. No hagas nada, ¿eh? Ya, ya, pero que se me quema el pan. Ah, vale, vale. Es que te necesito tu atención. Revuelto de letras a lo grande. Vamos a empezar con la temática marinera. Entonces, es la respuesta, lo que han hecho es mover las letras de sitio. ¿Vale? Vale. Es como un jeroglífico, pero de letras. La pista es, háblame del mar marinero. Tiene dos, son dos palabras. Ballena azul. Ballena azul. Yo creo, ¿no? Sí, sí. Ballena azul. Siguiente. Con un par. Huevos. Huevo. Avestruz. Huevo de avestruz. Huevo de avestruz, es enorme. Huerta japonesa. Yo qué sé. Bona. Vano. Nova. Onda. ¿Cómo onda? ¿Dónde ves onda? Onda. ¿Qué? A ver, la primera son cuatro letras. No puede ser muy... Nabo... Nabo Daikon. Nabo Daikon. Nabo Daikon. Nabo Daikon. Nabo Daikon, yes. Tres estrías Michelin. Hasta ahora tienes que sacar tú. Revuelto de letras a lo grande. Tres estrías... No, no, no. La factura. Ah. ¿Qué es a lo grande en tres estrías Michelin? Pues la factura. Vale. Venga, y la última. Avocados. ¿A lo grande? ¿A lo grande? ¡Cachondeo! Venga. Ahí vamos. Jotagueta. Yo estaba... Te lo juro, estaba ceboll... 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 Mira, eh, tú. Jesús. ¿Qué? ¿Me das a probar? Sí. Claro. Esto sí puedo. Claro, claro, eh. Guau. Buen tema, eh. Buen temita. Está muy bueno. Buen temita. Vamos a hacer una cosa. Vamos a sacarlo. A un bolecito. Y un poco con el vinagrito de las aceitunas y así le va a ir. Y un poco de picante y cítrico, ¿vale? A esto le puedes poner encima lo que quieras, porque también cebolleta picada bien buena. Y una guindilla, quiero decir. Y una anchoa, lo que quieras. Buen, esto tenéis que hacer. ¿Qué cosa más buena? Sí. Yo creo que la pulpa de choricero, que estás tú tan enamorada también, por los pimentones, pues cambiaré. Que los pimentones dan un poco del copón. También, también. Venga, vamos a hacer una cosita. Limpiar la mosita. Y... Me haría así. Qué bueno, por favor. No invadurna. También con la mayonesa que tú haces del pastel de pescado. Buah, chaval. Hay que mudar sustancias. Es que hay algo que no le vaya bien a esto, porque incluso pimiento rojo también. Sí, yo me iría a guindilla, cebolleta. Bueno, cualquiera. Tipo jardinera, tú harías. Qué bueno. Pues mira, una persona que se ha ido, pero no a por la... a por rindillas y cebolletas, sino que se ha ido de viaje y se ha acordado de nosotros y de nuestra súper colección de... de imanes. Nos haces una idea lo bueno que está esto. Está buenísimo, pero... Está muy bueno. Muy bueno. Nos dice... Caixo Vicote, la semana pasada no pudimos veros un par de días. Esperamos que nos perdonéis, pero fue por una buena razón. Nos hicimos una escapada a Toledo que no lo conocíamos. Cuando daban las ocho, ya estábamos pensando en vosotros, así que pasamos por una tinta para traeros un detalle del viaje. Sois la Monda, hacéis muchísima compañía. Un abrazo. Miquel de Pasaya. ¿Cómo son tú? Ya lo que nos ha traído. De Toledo. Qué fama tienen ahí las armaduras y las... Las espadas, ¿no? Y todas estas... Pues mira, hemos empezado con un juego muy... Con un juego de hace más de 200 años, que es el mus, y nos quedamos ahí con los caballeros... Medievales. Medievales, sí. Medievales. De Toledo. Vámonos. Pues mira, vas a estar... Vas, te voy a poner... Esto está muy bueno. ¿Qué tema esto, eh? Te voy a poner aquí. Te voy a poner entre la cafetera italiana y el imán que nos trajo Ander de Fuerteventura. Ahí te quedas. Es que ricasco, ¿eh? Nos hace muchísima ilusión. Esto es espelete, ¿eh? Cuidado. Esto alegría. Alegría. Y ahora, ¿cuántos? Un poquito de frítrico. Ahí. 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 Y ahí. ¿Vale? Dejamos esto. Te voy bien apichado. Ahí. Y lo que voy a hacer es... Esto así. Para el que no quiera la versión pan, ¿no? El que quiera. Qué bueno, Ander. Qué cosa más rica. Y si no... Qué cosa más sencilla y de aprovechamiento, además, ¿eh? Tienes ahí unos huevos, tienes unas migas de atún o los restos de un bote de Bonito del Norte y te marcas ahí un picoteo. Para el partido. ¡Guau! Impresionante. Para el partido. Qué maravilla, oye. Muy bien. ¿Sí? Pues nada, así sí que se empieza bien un lunes. No me digas. Os dejamos con el Teleberry. Esperamos muchísimo que os haya gustado. Hemos... Ander ha cocinado un cremoso de garbanzo con anchoas y salsa ponzu. Y para el Día Internacional del Atún, este pate de atún. A mí estas cosas me sorprenden. ¿Te sorprenden? ¿No? O sea, aquí vas a decir que estas cosas te... Yo no sé, el amo. El amo es pata. O sea, esto... Increíble. 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 ¿Cómo digo?